Donkey Kong tuvo su primera aparición en el arcade con su mismo nombre, donde jugaba el papel de malvado lanzándole barriles a Jumpman, y es en el 1994 donde tenemos el primer Donkey Kong Country desarrollado por Rareware, pero en el 2010 en Donkey Kong Country Returns es Retro Studios quien pasa a tomar el control como desarrollador, y para el 2014 se lanza la quinta entrega de esta serie para tu costoso pisapapeles, quiero decir la Wii U, y me imagino que debido al éxito de esta consola en el 2018 prefirieron lanzar un port para la Nintendo Switch, así que vayan a buscar el único fruto del amor y comencemos esta review, al iniciar tendrás tres save slots y el juego te ofrece como primera opción jugar al modo funky o puedes jugar al modo original, luego tienes dos mapas para los controles y si juegas con los Joy-Con puedes activar o desactivar los controles de movimiento, yo quiero ir full experiencia mono así que los mantendré activados, el juego comienza con Donkey Kong celebrando su cumpleaños junto a Dixie, Diddy y el abuelo Cranky y para su mala suerte están siendo espiados por Skipper y una morsa malvada que sopla un cuerno e invoca un dragón de hielo que le sopla la vela a Donkey Kong, los fríos villanos se deshacen de los simios y se apoderan de la isla, en el modo original jugarás con el famoso Donkey Kong, podrás saltar, golpear el suelo, rodar por el suelo, tomar barriles u otros objetos y sujetarte de ciertas superficies o de lianas, si juegas de dos jugadores el segundo jugador podrá escoger entre Diddy, Dixie o Cranky y cada uno de ellos tiene una habilidad especial, Diddy puede mantenerse en el aire por unos segundos gracias a sus barriles propulsores, Dixie su excepcional cabello puede volar y Cranky se cree rico Macpato, todos estos personajes tendrán habilidades distintas en el agua y también para aturdir a los oponentes, si juegas de a uno aparecerán barriles con las distintas iniciales y tu compañero se subirá a tu espalda y te concederán su habilidad, además te darán dos vidas extra pero si pierdes las dos no podrás seguir usando a tu segundo Kong, el juego requiere de bastante habilidad y precisión, los controles son responsivos por lo que nunca se sentirá que perdiste por culpa del juego, sino que todo depende de tu destreza, además a diferencia de muchos juegos en los que si quieres saltar más alto luego de pisar un enemigo debes presionar el botón en el momento exacto, en Donkey Kong puedes mantener presionado el botón en medio del aire, lo que ayuda a tener una experiencia más fluida a través del nivel, tu objetivo es llegar al final del nivel y cuando llegues te encontrarás con un barril que te dará distintos premios, a veces un mismo nivel puede tener dos finales distintos ya que un camino te llevará a una especie de portal mágico y si quieres completarlo al 100% deberás encontrar las piezas de puzzle y las letras K O N G, las piezas de puzzle son las más escondidas por lo tanto son un incentivo para que explores todos los caminos posibles, a veces las piezas se encuentran en etapas bonus dentro del nivel pero estas etapas después de un rato se vuelven increíblemente repetitivas, las letras de Kong casi siempre están a la vista y se encuentran en un camino más difícil, si consigues todas las piezas de puzzle en un nivel te llevas una ilustración y si consigues todas las letras de Kong en una isla desbloqueas un nivel especial en esta misma, el cual es más difícil de lo normal y no tiene checkpoints, cada nivel siempre te sorprende con nuevas dinámicas, no hay ningún nivel que se sienta igual al anterior ya que estos presentan un desafío único y un diseño creativo, todo se siente muy intuitivo ya que los niveles te dan pistas de cómo resolver el nivel con eficacia por ejemplo poniendo bananas indicando el mejor camino y si juntas 100 bananas consigues una vida, también hay variaciones de los niveles por lo que no todo es andar saltando y rodando, para quienes ya están familiarizados con la franquicia vuelve Rambi el rinoceronte quien puede caminar sobre púas y destruir bloques que los Kong no pueden, otra variación son los niveles en vagoneta donde tendrás que reaccionar rápidamente ya que ésta no se detiene y por último está este barril volador el cual también está siempre en movimiento y debes controlar qué tan alto o bajo debes mantenerte para no chocar y morir en cada isla puedes desbloquear una tienda administrada por funky Kong puedes comprar distintos ítems con banana coins las que encuentras durante los niveles los globos rojos son las vidas los verdes te salvan si te llegas a caer fuera del mapa y los azules rellenan tu barra de respiración una vez que ésta se acaba luego tenemos un escudo que te protege de un golpe en los niveles de vagoneta o barril también tenemos un corazón extra que sólo sirve para un nivel un jugo de dudosa procedencia que te hace invencible por un corto tiempo luego de ser herido y squawks un loro que te ayuda a encontrar piezas de puzzle también están los barriles de didi dixie y cranky los que se activarán automáticamente al comenzar un nivel o una vez que pierdas al personaje que ya llevas en tu espalda por supuesto estos barriles no funcionan en el modo multijugador y tenemos una máquina dispensadora de juguetes también conocidos como gashapon que te dará figuras al azar para poder usar los ítems tendrás que escoger un máximo de tres antes de comenzar un nivel y éstos se activarán automáticamente cuando se cumplan las condiciones las etapas con jefes están marcadas en el mapa con una estrella estas etapas son exclusivamente para pelear contra un jefe no habrá ninguna especie de desafío para llegar a esta sala como es común en otros juegos lo que hace que las peleas contra los jefes sean más largas e interesantes no es un simple golpea tres veces a este tipo sino que una vez que lo golpeas tres veces pasas a una sección distinta donde el jefe toma otro comportamiento y luego de golpearlo tres veces nuevamente llegas a otra sección hasta que logras vencerlo y te desquidas espameando los botones para golpear o como me gusta más a mí con los controles de movimiento lo bueno de estas etapas es que tienen un ritmo en otros juegos como mario puedes ganarle a los jefes en dos segundos mientras que en este juego estás obligado a ganar cuando los jefes están expuestos al peligro por lo tanto tienes que estar atento cuando se abren estas posibilidades aún así considero que el juego es más fácil cuando lo juegas de un jugador porque las etapas te dan el barril que necesitas para conseguir secretos o pasar el nivel de manera más efectiva mientras que cuando juegas de dos jugadores si no conoces la etapa no tienes ninguna manera de saber cuál es el con indicado que necesitas para dicha etapa y no puedes cambiar al con en medio del nivel solo puedes hacerlo antes de entrar además cada vez que mueran ambos perderán dos vidas mientras que si juegas solo y mueren tus dos con pierdes una vida nada más pero todo esto estaba disponible en la versión de wii u entonces qué es lo nuevo que ofrece este port pues el modo funky que mencioné al principio el modo funky te lo ofrecen apenas comienzas una nueva partida es el modo para bebés ya que cuentas con cinco vidas en lugar de tres y bueno funky cong tiene varios trucos bajo la manga funky puede dar doble salto en el aire puede flotar y wow hasta puede usar su tabla para no herirse con las espinas pero si no te gusta tener tanta ayuda puedes escoger a donkey kong la diferencia es que tendrás tres vidas en lugar de dos si juegas de a dos jugadores el segundo jugador tendrá tres vidas y si se sube a la espalda de donkey sumarán seis vidas pero no podrá subirse a la espalda de funky porque vamos eso ya sería demasiado espera quien atiende la tienda si funky está salvando la isla pues es su amigo talks un personaje creado sólo para este propósito reemplazar a funky en este juego y aquí se encuentra una de las muchas razones de por qué me gusta más jugar a los juegos en inglés resulta que cada vez que te vas de la tienda el vendedor te da un poquito de diálogo y gran parte de las veces es un diálogo que no te sirve para nada pero hay uno que despertó la curiosidad de muchos bananas llama resulta que esta es una referencia a la serie de 1998 que no fue muy famosa en nuestro lado del hemisferio por suerte ya que es horrible a decir verdad y tenía una muletilla o frase típica que era bananas llama por lo tanto es un curioso easter egg si decides rejugar los niveles tendrás la opción de jugar el modo contrarreloj el que te desafía a completar un nivel antes de un tiempo establecido para ganar una medalla de oro y también cuenta con una tabla de clasificaciones por lo que este es el modo perfecto para los que gozan del speedrun también una vez terminado el juego hay una manera de conseguir el modo difícil el cual no mencionaré porque puede ser spoiler pero vale la pena tener en cuenta que esto le suma el factor de rejugabilidad y en el menú del juego podemos cambiar los controles agregar o quitar al segundo jugador y unos extras la música fue compuesta por david wise el compositor del primer donkey con country y es simplemente increíble todos los temas dan una ambientación perfecta para cada nivel y además el juego cuenta con un montón de pistas auditivas que te ayudan a superar los niveles hay pequeños detalles que le dan aún más vida al juego como por ejemplo al montar a rambi la etapa tendrá una pequeña variación en cuanto a música así como más instrumentos de percusión también si hay un barril cerca escucharás halcón que está dentro pidiendo ayuda lo primero que me molesta es el ridículo título son muchas fuentes al compararlo con el logo japonés se nota aún más el desastre que es el logo en inglés de tropical freeze pero creo que ese es el mayor defecto el logo del juego ya que todo lo demás se ve impecable el juego cuenta con colores vivos ya que nos encontramos en una isla los mundos están bellamente modelados y como ya he mencionado cada mundo tiene su propio ambiente aunque nunca supe por qué en esta etapa en particular hay jirafas de papel maché quién está abajo moviendo estas cosas estoy interrumpiendo algún tipo de ritual pero las demás etapas tienen temáticas fáciles de identificar y un detalle importante es que las plataformas no se encuentran en su lugar porque si no son simples bloques mágicos en el aire sino que todos tienen una explicación esta plataforma es parte del barco estas son las ramas del árbol y esta roca se desnivela porque le cae agua nada fue dejado al azar en cuanto al diseño visual de los niveles los diseños de personajes tan altamente influenciados por el estilo cartoon con formas simples y ojos grandes en su mayoría y para mi desgracia lograron hacer que un conejo se viera feo en serio los conejos son bolitas de amor y ternura pero en este juego son una atrocidad no digo que el diseño está mal porque tiene sentido ya que es parte de los chicos malos pero que tiene nintendo contra los conejos y se dieron cuenta de qué color es el primer jefe las animaciones son bastante fluidas y todos los personajes se mueven de manera muy natural en ciertas ocasiones nos encontramos con cinemáticas que son bastante carismáticas casi como estar viendo un corto de pixar donde los personajes están bien definidos y los movimientos son claros y como se nota que el juego está hecho con cariño si dejas a donkey quieto por un buen rato comenzará su animación idol en donde juega en su nintendo switch todos estos detalles fortalecen la inmersión dentro de este mundo haciendo del juego una experiencia grata a la vista y hay ciertas etapas especiales donde se va la luz y quedamos solo con la sombra de los kong y colores sólidos como la corbata de donkey o la barba de cranky estos niveles son realmente un deleite visual recordándome un poquito a patapón por el fondo con degradado y las siluetas negras al frente un estilo muy interesante que se repite un par de veces a través del juego la interfaz es muy limpia en la esquina superior izquierda tienes a tu kong y tu vida representada por corazones si decides llevar ítems estos se encontrarán al lado de la vida cada vez que consigues un objeto debajo de la vida se asoma una pestaña con la cantidad que tienes de este si llevas a squawks este aparecerá en la esquina inferior izquierda de la pantalla y cada vez que te encuentres cerca de una pieza de puzzle levantará sus alas y entre más te acerques más emocionado se pone dentro de los extras se encuentran las figuras que puedes comprar en la tienda de funky que son modelos 3d que puedes rotar y apreciar si consigues todas las piezas de puzzle de un nivel desbloqueas arte conceptual también puedes desbloquear dioramas de las distintas islas y por último las diferencias gráficas entre su versión de wii u son mínimas al jugar en el modo portátil los gráficos se verán un poco más borrosos pero es casi imperceptible entonces te recomiendo donkey kong country tropical freeze si es un juego muy bien pensado si te gusta el desafío y los juegos que requieren habilidad entonces donkey kong te quedará como anillo al dedo los niveles no pararon de sorprenderme y la rejugabilidad consiste en conseguir todas las piezas de puzzle y encontrar portales a otros niveles si no eres bueno en los juegos de juegos que se basan mayormente en las plataformas usar ítems puede ser una gran ayuda aunque yo no me considero particularmente buena en este estilo pero aún así no necesite de ninguna ayuda extra si pensabas conseguir el juego para tu hermano de cuatro años el modo funky le ayudará a comenzar a coordinar su ojo con su mano así que sirve como juego introductorio pero a mi parecer este juego se disfruta mejor en su modo original ya que te verás obligado a pasar las etapas como lo plantearon los desarrolladores pero tener opciones se agradece si lo que estás buscando es un juego para relajarte y jugar el fin de semana este no es el juego que estás buscando ya que requiere de mucha concentración y si por alguna razón tienes una wii u el juego sólo cuesta 20 dólares a diferencia de los 60 que cuestan la switch si sólo hablamos de precio pues está bien caro comparado con mario kart 8 deluxe otro port de wii u que contaba con todos los dlc ya incluidos y un modo para bebés mientras que en donkey con lo único nuevo es el modo para bebés y antes de despedirme les recuerdo que en la descripción del vídeo están mis links para apoyarme en patreon mensualmente y si quieren hacer una pequeña donación también está disponible mi paypal con su ayuda puedo seguir produciendo estos vídeos ya sea con donaciones o comentando compartiendo y dándole like al vídeo y tú has jugado un donkey con antes comenta y si te gustó el vídeo suscríbete nos vemos y ahora el comentario para los que se quedan hasta el final de los créditos conseguí el donkey con para 3ds para jugar multijugador con mi hermano pero habremos jugado una sola vez y como él estaba en el final lo único que hicimos fue perder así que desde esa vez no había tocado un donkey con hasta ahora y bueno fue una grata sorpresa